Pues gané el primer lugar en la Olimpiada Mexicana de Filosofía y gracias a eso pues voy a poder ir a competir a Finlandia en la Olimpiada Internacional. La verdad estoy muy emocionada porque gracias a pues como platicar con amigos y todo pues sé más o menos quiénes van a ir y voy a poder ver a personas que no tenía mucho que no veía y pues aparte de la experiencia no pues del viaje yo siento que va a estar muy padre y poder hablar con gente como parecida o con opiniones similares. Gané el segundo lugar de ensayo filosófico en la Olimpiada Nacional Mexicana de Filosofía y bueno pues estoy muy alegre, estoy muy feliz por haber pues logrado esto porque es algo pues que venimos trabajando todos mis compañeros y yo. Y bueno fue un proceso de primero un selectivo dentro de la propia preparatoria, después ya un estatal en donde obtuve el primer lugar de la competencia y ya un nacional y obtuve el tercer lugar de la nacional. Se divide en lengua extranjera y lengua materna. Yo participé en lengua extranjera y pues más o menos éramos como 70 creo haber escuchado. Estaba muy nerviosa, estaba sentada escuchando pues como iban anunciando a los ganadores y pues cuando escuché mi nombre me puse muy nerviosa pero a la vez muy feliz. Pues yo creo que el grupo de interés de filosofía pues no sé, he tenido como pues un espacio donde hablar con gente que tiene intereses similares y pues la verdad es que eso te motiva mucho. Pues estoy muy contenta y pues estoy orgullosa de lo que he logrado, de lo que avanzas porque pues todo esto también te lleva a crecer como persona, descubrir tus talentos, las herramientas que tienes y demás, entonces estoy muy contenta. Siento que si yo estuviera en un lugar diferente jamás habría logrado esto porque pues para empezar los profesores nos impulsan mucho, al igual que pues la prepa nos ha apoyado varias veces y nos sigue apoyando. Gracias por ver el video. Gracias.